Llegamos a los 1500 amigos, gracias a ustedes, gracias, bienvenidos al canal, ayer mis reaccionas, esto es gracias a ustedes, gracias por su cariño, por su amor, por sus buenos comentarios, por los malos comentarios, todo suma y por sus recomendaciones, gracias de todo corazón, tengo el corazón lleno de amor, gracias a ustedes, vamos a hacer una reacción a Onuka, mirá, acá me lo pidieron varios, y estuve viendo que Onuka estuvo en la Eurovisión del 2017, un tema que me recomendaron, Megamix, vamos a ir reaccionando, y vemos de qué se trata, le damos play. Oh, ¿y miras? Oh, 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 oh. Te comento, acá en este momento está lloviendo, escuchando esta música con la lluvia, el sonido del agua con esto, oh, qué belleza, qué belleza la puesta en escena, Onuka me encantó, bueno, vamos por ese lado, ¿no? Como un estilo, como un estilo, música celta pareciera, me imaginé en un bosque, la lluvia y este sonido, hermoso, me lleno de paz. No, 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 me encantó eso, por favor díganme cómo se llaman esos tubos, además el sonido. Los que parecen como arpas de mesa, no sé cómo se llaman, tienen todos como instrumentos autóctonos, ¿no? Me encantó, y el sonido, escuchá. Oh, no, no. Me metió... Está buenísimo. Me sacó del bosque, me abstrajo y me puso en una noche de Ibiza, ¿no? Ibiza, calor, trago, martini. Eh... ¿Me llevo ahí? ¡Es muy bueno! Es muy bueno, ¿por qué me achicaron la pantalla? ¿Qué es lo que está pasando? Es muy bueno esto que está sonando, además se van sumando soniditos. Tiene un maestro de ceremonia también, dirigiendo, claro, es como una especie de orquesta. Me mató esa batería, que no es batería, pero son muchos paddles electrónicos, con la chica que tiene la ropa de... Parece un... Un soldado de estos de la Guerra de las Galaxias, como un Stormtrooper, ¿no? Con la ropa esa. Bueno, pará, no nos vayamos. Me encantó, eh... Toda la instrumentación tiene instrumentos autóctonos con electrónicos, ¿no? Ella tiene la flauta acá colgada, ahí al costado, esta. Está buenísimo. Tiene acá el pad, con el que hacía el sonido al principio. Tiene la chica al lado que hace teclados también, y sonidos. Y hay otra que está vestida como ella, o es la misma. A ver, vamos a seguir viendo. Que tiene como esa especie de multipad electrónico. Claro, se achicó la pantalla porque no sé si están poniendo los puestos de los cantantes, no sé qué. O no sé, si alguien sabe, dígame de qué se trataba estos puestos. Hungría está en puesto 8 y como que iba subiendo. Sigamos. Y la marca, ¿ves? Ah, ella también está vestida. No. 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 No, me voló la cabeza, me voló la cabeza, escúchame, acordate, por regla de copyright, el tema lo tengo que cortar, porque si no, seguramente lo veas más cortado o escuches que salta el tema, o haya partes que la imagen no se ve, es porque me piden que haga eso, ¿sí? Acordate que este es mi trabajo y yo vivo de esto, entonces tengo que de alguna manera, además de que sea entretenimiento, yo tengo que cobrar, ¿sí? Mientras suena el tren. Bueno, abajo te voy a dejar el link completo y míralo tranquilo el tema, ¿sí? Esta es la reacción, después si te gusta vas abajo y lo ves completo. Sigamos, me gustó mucho este sonido, vamos a apretar atención a ver qué es. Sigamos. ¡Eso! ¿Qué? Ven, ven. ¿Qué es? ¡La violín es! ¡No! ¡No! Es buenísimo, eran los violines y no parece, está tan bien armada toda la orquesta que no parecía sonido de violines. No parecían violines, es muy raro. Y está bueno el sonido que está saliendo de ahora, yo no sé si son de esos tubos, son muy parecidos al digerido, ese instrumento, pero no es un digerido que usan los brasileros, o capaz que sí, pero es más largo, no sé. Es muy bueno, ella también tiene la ropa de Tom Trooper, ahora que es parecida. Es muy bueno lo que está saliendo, pero es otra cosa lo que empezó, la canción. Sigamos, es buenísimo. Escuchá, de fondo. Y la voz de ella. Escuchá, de fondo. Y la voz de ella es increíble, está buenísimo esta mistura, esta conjunción de sonidos, es cerrar los ojos bajo la lluvia y escuchar esto. Andate abajo después de escuchar esto porque es alucinante, me está volando la cabeza. Quiero más, quiero más. Escuchá, de fondo. ¿Qué es un trapo mojado que hace ese ruido y hace resonancia en esa caja? ¡Es una locura! ¡Esto es una locura! Perdón, ¿vamos de nuevo? ¡No! ¿Dónde está? ¡No! ¡Vamos o nunca! ¡Escuchá! ¡Escuchá! ¡Suscríbete! ¡Esto está buenísimo! ¡Escuchá! Bueno, ahí vamos ¡Mirá! ¡No! ¡Ay, me vuelvo loco! ¡Oh! ¡Me vuelvo loco! ¡Forto voy! its ¡Malo! a1 oh dios ese momento es el momento del tema es la frutilla del postre es la Ferrari en un desierto es ay dios esa parte que bueno que he estado nunca esto es increíble quiero llorar pero en realidad no lloro porque me generó alegría ay dios si estás triste escuchar esto te eleva esto es increíble lo que acabo de ver desde lo sonoro y lo que estoy viendo ese sonido que siempre se hace con un botón una máquina lo hizo un tipo con un trapo asumo yo que es un trapo mojado porque es la única manera de que haga ese sonido porque si no está mojado se rompe la tela no sé hay que ver qué tela es díganme cómo se llama ese instrumento lo quiero tener sabes que esto es todo el tiempo acá en la casa me van a echar no importa miré con coco abajo de un puente pero quiero tener ese cosito qué bueno que está eso Onuka sos gigante Onuka le estamos haciendo honor a los 1500 ¿no? le estamos haciendo honor por favor dale like y suscríbete escuchaste lo que es eso no lo voy a poner otra vez porque no quiero que me sigamos qué buena parte y sigue tan 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 oh no habla ella ahora caigo estoy quedé en shock perdón quedé en shock recién la veo que esas voces no la está tirando ella la está tirando como un botón las habrá grabado y las dejó preseteadas en en el pad es espectacular esto el tipo parado ahí quieto firme me encanta estas cosas de los europeos me encantan ¿por qué? a diferencia del latino el latino es fiel está todo riéndonos todo alegres y el europeo te genera lo mismo pero con la cara así y después te hace un sonido que te vuela la cabeza sin ir más lejos sin ir más lejos los electric cowboys por ejemplo los alemanes viste que todo firme y te estaban haciendo algo cómico estas cosas que te generan un montón y los tipos están así y el chabón es así y después se queda así duro el latino no más caliente más pero te generan lo mismo está buenísimo me encanta mira el tipo ahí parado parece el guardia imperial de no sé quién de un rey y ella tirando ahí con las tres claro no es la misma son dos que tienen el mismo corte de pelo ahí está una a la izquierda otra a la derecha acá está la de la batería y acá está la del teclado con el pad y acá este muñeco me encantó mirá cómo está vestido y con ese instrumento por favor dígame cómo se llama y Onuka es una ídola yo creía que era una señora mayor me voy de fiesta con Onuka ídola ídola sigamos escucha cómo crece ¡oh! ¡hieloscoso! ¡qué fiesta! escuchaste esos cosos cuando qué bien compuesto está todo tan 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 ¡ah! el grito y el ¡wow! ese sonido de esos caños me vuelvo loco es perfecto esto es perfecto ¿cómo no escuchaste eso Onuka? ¡Dios! ¡esto es perfecto! escuchá te tiene que gustar ¿no? a mí me gusta la música electrónica así como me gusta el metal me gusta la música electrónica y el tango también pero si no te gusta la música electrónica decís no, no, no esto es esto es una obra maestra una masterpiece estoy eufórico escuchá esto con la violina ¡oh! 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 ahí volvemos pará ya veo que va a volver otra vez con la locura venís con todo y escuchás el clima me llevó otra vez a la selva con la lluvia y la voz de ella entrás otra vez en paz te baja la eufora es ¡oh! esto es increíble cuando hacen esto con la música es ahí ya me está emocionando es 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 increíble este tema te lleva por todos lados ¡oh! por favor qué obra maestra qué obra maestra sigamos ¡ay! bien 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 ¡oh! 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 esta parte es como si bien bajó y sigue dentro de su pop electrónico hizo como una cadencia a lo metal ¿viste? tutá tutun tutá pero con los sonidos electrónicos una parte media metalera transformada me encantó porque te baja y pone esa flauta que es una cosa espectacular vamos que ya termina escuchá 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 oh sí sí ya perdón con nunca thank you no me importa salir de plano no me importa hacer el ridículo yo solo siento siento música vibro música y por acá ¡ah! me pasa música o nunca megamix en la Eurovisión 2017 es un viaje de ida ¡oh! yermis infinito de oro obviamente con aplauso fuegos artificiales pompas todo es increíble si lo hizo o nunca este tema es la quiero conocer le quiero escribir quiero que me produzca un tema quiero hacer algo con ella o nunca quiero hacer algo con vos por favor que alguien le haga llegar este mensaje o nunca quiero hacer música con vos un tema por lo menos un feat un tema amé el momento que me hizo pasar hay temas que son indicados para momentos indicados necesitaba escuchar esto me sacó me sacó te puede sacar de un enojo de un momento triste te saca te abstrae la música es tiene ese poder tiene ese poder que muchas personas no tienen y casi nadie tiene la música tiene eso es el arte que puede generar eso es increíble lo que generó en mí en mi cuerpo en mi cabeza en mi corazón en mi alma estoy fascinado no puedo hablar mucho más por favor hablame de Onuka recomendame más coméntenme más de Onuka de los instrumentos le pido perdón por mi euforia le pido perdón por cortar mucho los temas mis reacciones son así gracias por los 1500 gracias por su amor gracias por el respeto a la gente que sabe respetar y que entiende que esto además de entretenimiento es un trabajo que uno para hacer un video se pasa todo un día vos ves 10 minutos pero yo estoy 10 horas haciendo un video para que vos veas 10 minutos así que te quiero agradecer por el amor y el respeto que me dedicas siempre a la mayoría al 95% ese 95% vale oro para mí vamos por los 2000 ¿te parece? dale suscríbete vamos por los 2000 estoy muy conmovido te dejo un beso grande que Dios y el universo te bendiga chau chau chau